El peruano Oliverson fue titular el día de hoy con el Silkeborg ante el Bidobre por la Superliga Danesa Jornada 12. El vikingo tuvo una destacada participación siendo figura en su equipo y de los puntos más altos. Jugó absolutamente todo el partido, inclusive se dio el lujo de hacer algunos regates, superaba en velocidad a sus marcas y dio una asistencia para un gol que lastimosamente no sería convalidado por posición adelantada. El partido de hoy de Oliverson es como para que Juan Reynoso se trague todas sus palabras. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El vikingo peruano de esta manera le cierra la boca a Juan Reynoso quien dijo que habían jugadores con más nivel o con mejor estado en la posición de Oliver y que por eso no lo había considerado en ninguno de los dos encuentros, verdaderamente un desastre. Y Oliver Son de esta manera le cierra completamente la boca a Juan Reynoso. Los narradores daneses mencionan que probablemente Oliver esté dando un salto en su carrera en los próximos meses y estaría llegando a la Bundesliga. Y bueno gente, ¿ustedes qué opinan? ¿Creen que Oliver Son regrese al Perú nuevamente? ¿O quizás se haya decepcionado tanto que ya no tenga ganas de volver? Me gustaría conocer su opinión en la caja de comentarios. No olviden suscribirse y dejar un pulgarcito arriba para estar informados con las más calientitas de nuestro barrio pinto fútbol peruano.